Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que desde hace varias semanas crecen las especulaciones de un posible romance entre la cantante colombiana Shakira y Lewis Hamilton, uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 en todo el mundo. Los rumores empezaron varios meses después de que la barranquillera anunciara oficialmente su rompimiento con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, después de que al parecer éste la engañara con una joven conocida como Clara Chía, quien actualmente es su pareja. Las noticias de que el artista y el piloto británico tendrían una relación incrementó como expuso en los últimos días después de una visita que realizó Shakira a Barcelona. Pocas horas después de su llegada se conoció una foto en la que se le ve sentada cenando con Hamilton. El reconocido periodista español Jordi Martín aseguró el pasado martes 6 de junio que el intérprete de Te Felicito salió de fiesta con el campeón del mundo y para argumentar sus palabras compartió un video en el que se les ve juntos en el Club Carpe Diem. Después de la cena la pareja se fue a la discoteca Carpe Diem. Según me cuentan, luego de la fiesta, Shakira y Hamilton se fueron juntos a las 6 de la mañana con destino desconocido, precisó el periodista ibérico. Hasta el momento no se ha podido confirmar oficialmente que Shakira y Hamilton tengan una relación, pues ninguno de los dos protagonistas se ha referido a este tema en los medios de comunicación. Sin embargo, sus últimas salidas en público han aumentado los rumores. People, una de las revistas más importantes a nivel mundial y que cuenta con gran prestigio sobre temas relacionados con la farándula, publicó un artículo en el que confirma que la cantante y el piloto sí tendrían una relación amorosa que estaría en sus primeras etapas. La revista afirma que una fuente confiable que conoce a Shakira y a Hamilton les confirmó que están pasando tiempo juntos y se encuentran en la etapa de conocerse. La información ha generado distintas reacciones en las redes sociales, ya que la relación entre estas dos figuras públicas son uno de los temas que más se hablan en las plataformas digitales.